... ... ... Se retrasan, quebra ocurrido. Este asunto nunca me gustó. ¿Por qué no se lo has dicho a Oscar? Puede haber fallado algo. Aquí lo único que puede fallar es tú. Ah, es tan gallina el pobrecito. ¿Tiene una cerilla? ¿Tiene una cerilla? Cincuenta y seis. Ay, ya. Ciento veintiocho. Recuerda que vamos a comer a casa de Basilio. Hay que celebrar mi deslumbrante ingreso en el cuerpo de... ...lavacoches. ¿De qué dices? Luego te explicaré. Oiga, por favor, díganse con un atrasco. Sí, de ahí. Ya están aquí. Seis. Suerte. Preparados. Un atrasco. Un atrasco en la otra calle. ¡Vamos! ¡Piroteo! ¡Vamos! Ya. Un atrasco en la calle. 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 Gracias por ver el video.